Ah... Uff, espera, espera, espera. Capítulo 13, El Mundo en Ruinas. Empezamos el capítulo 13, gente. Al final han cumplido con la amenaza y se ha encargado toda una ciudad cementera. ¿Qué pasa, qué pasa? Ah, lo del... Sí, 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 eso es una cosa mía. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos aquí de nuevo con otro stream de Final Fantasy VII Remake. Vamos a ir cargando el juego con los eventos de la placa y demás. Es que Sienra bombardeó la placa del sector 7 para aplastar la avalancha, para destruir la avalancha completamente. Y a su vez a toda la población de... Tanto de... Obviamente se tira la placa, mata toda la ciudad que hay por encima de la placa y a todos los suburbios que hay por debajo. Así que vamos a continuar por aquí. Porque era una parte muy importante. Recordad que... Varios miembros de avalancha importantes de los que habíamos conocido habían caído en los combates para defender la placa y demás. Como son Biggs, Wedge y Jessie. Y justo lo dejamos, si no recuerdo mal, cuando conseguimos escapar, Barret, Tifa y Klaus. Conseguimos escapar por el cable y demás, tirándonos por el cable. Capítulo 13. El mundo en ruinas, barriada del sector 6, puerta de la barriada. Fuimos, parece ser, con el cable desde el sector 7 hasta el sector 6. Lo atravesó todo hasta seguir de ahí. Y nos salvamos de la explosión. Así que estamos... Ahí nos ponen acerca del mercado muro. Estaremos muy cerca, ya que estamos en el sector 6. Así que... Parece ser que... El cable llegaba hasta aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a explorar un poquito. Y vamos a ver... Pues es que... Imaginados, o sea, han tirado toda una placa como esa entera. Solo para aplastar a Avalancha. Matando a... Creo que en una reunión de Shinra con los peces gordos y demás, dijo que había 50.000 personas. Intentamos evacuar a bastante gente antes de... De que tiraran la placa. Pero a saber cuánta gente se habrá salvado. Vale, Barret está por aquí. Y Tifa también nos ha hablado. Aquí está Tifa. Hizo. Vamos a ver, vamos a ver. Está todo completamente destruido. Y supervivientes... Marlen. Hay que recordar que Aeris tenía la misión que se ha encomendado a Tifa de salvar a Marlen. ¡Marlen! Y cuando la pilló, Sen, dijo algo de hacer un trato. ¡Dési! Todos sus compañeros. Es bastante jodido. ¡Vamos! 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 No. No he sido. No he sido, Tivora. No he sido. No es cierto. ¡Tivora! ¿No quedaste algo por el que el novio no quería? ¡Ah! ¡Ah! ¿Que tal? ¡Ah! A ver, yo que sé. Son unos genocidas de la hostia, ¿sabes? En plan... Tanto Avalancha como los... Sobre todo Shinra. Porque Avalancha, hay que recordar que pone bombazos en reactores. Pero, yo que sé. Pero, yo que sé. T-T-T-Wazrani. ¿No? T-T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T. No, T-T-T. ¡Muy, piensa en la naje! Y todo por un plan Tiene que ser un plan mayor Porque no me creo que haya sido solo Para destruir avalancha Muy buenas Tirex Vamos a Esto si que va a ser un super slow run Porque pienso mirar detenidamente Aunque sean los escombros Básicamente Lo que estaba mirando antes Una de estas placas entera Caída sobre 50.000 personas Si no recuerdo mal que esa es la cifra que dijeron Matando a Bueno que algunos de ellos ya habían caído Matando a Biggs, a Jessie, a Wet De hecho Wet estaba todavía vivo Cuando le cayó la placa La placa encima Se ve en la escena Como le cae la placa encima Así que os podéis imaginar un poco Vale vamos a Avanzar un poquito Marten la hija de Barret Está todavía viva Y estaba en O sea Estaba siendo acompañada por Aeris Pero Aeris fue capturada Así que Cloud Obviamente lo que quiere hacer ahora Supongo que es salvar a Aeris Y Barret con más razón aún Porque Aeris salvó a su hija La waifu Si La waifu y La waifu y todo el mundo O sea Pero si la waifu vimos la escena en el stream anterior Y fue bastante Fue bastante dura esa mierda Yo claro Como estoy en plan en el stream y demás Pues yo que sé Pero Ni puta gracia vamos Vale vamos a ver porque Conseguimos evacuar Visteis como Aeris y demás Estaban Cuando fui a buscar a Marlene También estaban evacuando y demás Así que Estos son algunos de los supervivientes Del sector 7 Yo creo Va a ser super slow run Porque quiero Ver los diálogos Lo he perdido todo Estos son refugiados Del sector 7 Amigo mío Vive en el sector 7 Todos muertos Y esto Tiene que haber supervivientes En los primeros streams Cuando estaba todavía Entrando en contacto con el juego Y demás Dije que me gustaba mucho Lo vivo que estaba el juego En plan Las ciudades estaban vivas La gente tenía conversación La gente tenía problemas Y en el principio del juego Cuando ponemos el primer bombazo La gente está en pánico La gente tiene miedo La gente está corriendo Está Están jodidos Están Pues aquí iguales En plan Lo han ambientado bastante bien El puto juego La gente no se lo cree La gente no se lo cree O sea Lo peor de todo Es que Sinra Creo que llegó A incul... Sí Sinra inculpo Al... No sé si todavía no... O sea Lo van a inculpar O... Creo que lo habían... Lo habían hecho público Porque... No creo... Me estoy confundiendo Con la bomba anterior Que habían... Bueno la bomba anterior La bomba anterior fue de avalancha Pero ellos la magnificaron El caso es que... Creo... Si no recuerdo mal Que en el anterior stream Lo que... Dijeron Sinra y demás Que el plan era inculpar A avalancha de... Del bombardeo a la placa O sea que... Han matado a un montón de gente Van a inculpar A el propio avalancha Supongo que todo cosa De opinión pública y demás Para ponerlos en contra Pero... Hostia es demasiado Retorcido y demasiado genocida Hacer... Algo como esto Sinra necesita nuestro apoyo Ahora más que nunca Decía el tío ese Y ahora todo el mundo Estará en contra de la avalancha Porque... Han matado a un montón de gente A ver... En... En teoría Hacer esto es... En plan... Había varios grupos De resistencia O algo así Nos habían ambientado A anti Sinra En el propio... En Midgar Que es la ciudad Que está gobernada Por Sinra ¿No? Yo siempre he dicho Que hacer esto Para destruir a avalancha Es matar una mosca A cañonazos Porque te estás cargando A su vez A 50.000 personas Te estás cargando Dos ciudades enteras Dos ciudades enteras ¿El plan de Sinra Es... Más que eliminar a avalancha Poner a toda la población De todo Midgar En contra de las facciones Anti Sinra? ¿O es algo más? Si es manipular A la opinión pública Como de hecho Estaba haciendo con Heidegger Y demás Con esto lo consiguen Pero al 100% O sea... Cualquiera que... Que estuviera a favor De avalancha Ya no lo va a estar Nunca más Porque son unos genocidas De la hostia Así que... Si ese es el plan Es que el costo Es demasiado grande No me creo que... O sea... No tiene sentido Hacerlo tan... No sé, no sé, no sé Con los recursos Que podría tener Sinra para... Es demasiado esto Va a buscar a Eris Puede ser Sin un poco Si me parece ¡Hasta la próxima! ¡No te has de ver ¡Suscríbete! Sin tuve ¡Suscríbete! ¡No te has de ver ! ¡No te has de ver ¡No te has de ver Ni siquiera No te has de ver No te has de ver No te has de ver ¡No te has de ver No te has de ver Está bien La mente Bueno, Después de ir D few ¿Te conoces a Kodai? ¿Te conoces a Kodai? ¿Te conoces unố? ¿Te conoces a Kodai? Lo nombró Sen cuando estaba con Aeris. Importante. Bastante importante. ¿Qué es eso? ¿Eso es el consejo de Tarx? ¡Una! ¡Ese es el padre de la espalda del antiguo! ¡Pero! ¡Ese es el padre del álbum de esta espalda! ¡Eso es un líder de la esperanza de tu alcalde! ¡No te lo perdiste! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Que es así? ¡Ah! Ahm... Bueno, voy a esperar a que pase... Esto es de puta madre, cabrón. Vaya alucinaciones que tiene el colega. No me deja ahora. Vale. Ancianos que se comunican con el planeta y demás. Y el tal Sephiroth dice, por mis venas corre la sangre de los ancianos, por eso el planeta me pertenece. Vale, aquí tengo que hablar del original, o sea, no me jodáis. Lo han adelantado que flipas. O sea, no voy a decir mucho, ¿vale? Pero se han adelantado que flipas. En plan, y una de... Lo he comentado ya anteriormente. Una de las gracias que tiene el original es que... Sephiroth es como... Nos hablan de él a través de conversaciones con la gente, a través de leyendas, a través de historias. Pero no lo llegas a ver. Aquí directamente te ponen alucinaciones con el... Bueno, alucinaciones o lo que sean. Con el propio Sephiroth hablándote y demás, y dándote información. Se pierde un poco la gracia de Sephiroth como villano. Y en cuanto a la información que nos ha dado, joder, lo han adelantado que flipas. No nos han dicho mucho porque es en plan, nos lo han metido ahí... Creo que lo han metido como con embudo, en plan súper fuerte, súper gordo ahí directamente. No sé si me acaba de gustar esa. En el original era como más poco a poco, aunque estaba mal hecho, faltaban cachos y demás. Estaba quizá un poco mal explicado algunas cosas. Pero aquí te lo han metido directamente. ¡Pum! Te hablan de ancianos, te hablas en... Es una anciana, no sé qué, Iris. ¡Pum! La sangre de los ancianos corre por mis venas, el planeta me pertenece. ¡Cojonudo! Ahí, de golpe. Su puta madre. Ah... Poco más que decir. Vamos a continuar avanzando. Klaus está malito de la cabeza. Klaus está como una puta regadera. O sea, le andan más chungos mentales que flipas. Así que, bueno, vamos a ir a... A la casa de Iris y vamos a ver que Barrett tiene prisa y normal. Está su hija probablemente allí. Parece que hay un agujero en el cielo. Vamos a mirar al cielo. De hecho, en ese hueco de ahí debería haber un... Una de estas, pero ya no está. Vamos a hablar con todo el mundo. Bueno, Barrett tiene prisa, pero esto va a ser anti-roll porque quiero saberlo todo. Y tú lo sabías, cabrón. Y tú lo sabías, cabrón. Bueno, al menos corte, no lo sabías. Y tú también. Y Chocobo se hacía miedo y no se mueve, pero no se mueve. Es que imaginaos. O sea, tú estás en la ciudad de al lado, ¿no? Que hay una... A ver, ¿vives en una ciudad que es una puta pizza de metal? Que está dividida en siete, en siete partes. Tú estás en la parte de... En la parte número seis y cae entera la parte número siete. Que contiene una población esa de 50.000 personas. Con edificios, con... Viviendas, con todo. El ruido que tiene que hacer eso. O sea, y la destrucción que se tiene que expandir a las zonas colindantes y demás, como por ejemplo el sector seis. Normal que sus chocobos estén temblando. O sea, estaría temblando yo, no jodas. Vamos a... Es como si solo quedara el vacío. Más pena me daba a los que vivían de abajo. Sí, porque no eres tú uno de ellos. ¿Quién iba a pensarlo? Pues tu jefe lo sabía, es del Triunvirato. Y Corneo lo sabía. O bueno, Corneo no tenía por qué saberlo. A Corneo se le encargó investigar dónde estaba el hombre con el brazo de arma. O sea, Barret. Porque donde estuviera Barret estaría en la base de avalancha y demás. Así que es muy probable que... Bueno, Corneo era un mandado. Es muy probable que no supiera... De hecho, es casi 100% seguro que no sabía de los planes de Shinra. Si no, no le hubiera... No le convenía para nada colaborar con... Con esto, yo creo. Porque esto es necesariamente malo también para... Para el mercado muro, supongo. Se va a llenar de refugiados, no sé. Quizás estoy pensando demasiado. Es un trabajo. No, solo si no, Marín. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién haría semejante salvajada? Todavía no... ¿Vamos a construir una otra nueva? O se desentenderán del sector como ya pasó. He oído que no ha sido un accidente. Entonces, ¿qué un atentado? Parece que todavía no han... Mira que tardamos en construir la plataforma en un instante. Parece que todavía no han extendido la propaganda... Acerca de que... De la autoría del atentado. Ah, Vamos a ir con Barrett. Supongo que... No habrá gran cosa que hacer por aquí. Salvo ver a la gente que está... Vamos a ir con Barrett. Y ya, ¡T져�ca! ¡Y, pero...! Esto es jodido de más, así que, bueno, vamos a seguir... Espera! ¿Estas en el lugar de donde se ve? ¿Eso es el que rodea? Es uno del Triunvirato. Esto viene en Volver. ¡Déjame, Kette! ¡Pero! ¿Eso es lo importante para volver? ¿Eso es lo que no es por ti? Pero... No puedo dejarlo. Esto es lo que se refiere, pero... ¿Qué prepara? ¿Qué? Vale, vamos a continuar. Aquí me encontraré también a la Madame Meme, supongo. De hecho, es la última que me falta, el Triunvirato, y su local está justo ahí. Buscar un refugio, son refugiados aquí y todo. Esta gente sufrió un derrumbe antes que... ...de la carretera abandonada, ese y demás. Vamos a hablar con esta. Se me oye, se me oye. ¿Se me oye? Si se me oye, la gente del Triunvirato y Don Corneo no están en el ajo. Si se me oye, si se me oye, no se me oye. Es una cosa que se me oye. ¿Vale, por este camino, llegamos a la casa de Aeris? ¿Vale, por este camino, llegamos a la casa de Aeris? ¿Vale, por este camino, llegamos a la casa de Aeris? Vicks, ¿no? Estaban muertos, los dos. No estaban muy graves. Pero... ...Wedgy estaba abajo. ¿Vale? Porque a Wedge, hemos visto como... o sea... Sería una especie de milagro demasiado increíble... Como lo del cable por el que se salvaron estos. Que Wedge se hubiera salvado después de que... Vimos como le caía la placa en la cabeza. O sea, Wedge está muerto igual que Vicks y... O sea... Sí, Wedge igual que Vicks y Jesse. Vamos a continuar avanzando, porque... Tenemos el objetivo a 360 metros. Y el objetivo es la casa de Aeris. Una carreta de Chocoba. Vamos a ver. Ok, ok. No te preocupes. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Qué? No te preocupes, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Esta es la casa de Aeris! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Porque a Aeris se la llevó Seng. Vamos a ver si consiguió dejar a Marlene antes. Si el trato que iba a hacer con Seng era... Que pusieran a Marlene... Ahí estaba el atajo hacia... Que pusieran a Marlene en plan a cubierto y estuviera segura. Vamos a ver. Tiene que estar al menos la madre de Aeris para que podamos hablar con ella. Y de hecho, la madre de Aeris, cuando nos fuimos de su casa y demás, que nos iba a acompañar a Aeris y demás, nos dijo que nos fuéramos sin ella. Que habíamos elegido... Era un miembro de soldado, ¿no? A que había elegido entre llevar una vida normal y el poder. A que no metiéramos a su hija en la movida y demás y que nos fuéramos sin que ella supiera nada. Ahora, vamos a volver, después de que su hija sudó polla y vino con nosotros... Vamos a volver a decirle a Elmira, a la madre de Aeris... Que su hija, pues... Llega a Efe, ¿sabes? Y me parece a mí que Elmira va a decirle a Klaus en plan... ¿Tú de qué coño vas, payaso? Te había dicho que... Pero bueno... Pff, es que lo digas. ¿Estás bien? Se lee, ¿no? Sí, encima de mi cabeza, justo. Espero que se hayan leído todos los comentarios de antes, que... O sea, creo que mi cam no está suficientemente arriba como para ataparlos. Pero igualmente... Aún me ha pitado los oídos. O sea, es que ha caído una ciudad entera. ¿Mata Bakudan? Espero que no haya sido un atentado. Ha dicho, mata Bakudan o algo así. Sí, Bakudan es explosión y mata otra vez. O... O sea, ha dicho, otra explosión, en vez de lo que han puesto ahí. Creo, no sé. Otra bomba. Bakudan era bomba, la explosión. No sé, algo parecido es. No tenía puto de viaje a Japón. No se le gustó, ¿eh, pero no? ¡Hazgo a Marín! ¡Hazgo a Marín! ¡Hazgo a la perdón! ¡Más más, más más! ¡Muede fácil! ¡Hazgo a la blade! ¡Hazgo a la luz! ¡Hazgo a la luz. Pero bueno, ponía 230 metros Ahora para el objetivo ¿Se veía todo? Vale, muchas gracias, tío 220 metros Para el objetivo Voy a intentar no pararme tanto Pero es que es inevitable O sea, me gusta mirar las Cosillas y demás Y más en un capítulo como este Este no dice lanza, ok Más en un capítulo como este, hemos atravesado el sector 6 Entero, y estamos ahora en el sector 5, y aquí la gente Necesitas de última hora No está en la pantalla ¿Qué hay, una radio? No hay Vale, son los altavoces estos Lo están emitiendo por la radio No lo estaba leyendo hasta ahora Así que, determinar las causas del derrumbe Podrían haber contribuido Ok, ok, ok Vale, ahora lo voy a leer de inicio Todos atentos, claro Midga está de luto Vale, parece que todavía no Todavía no han Hecho pública la autoría Del atentado Que la autoría es Sinrat, pero Obviamente van a inculpar a Valencia O sea, es que eso No sé si lo han dicho, ¿no? Pero eso es que es Siga obvio que lo van a hacer De hecho creo que lo dijeron 158 metros para el objetivo Voy a investigar un poco Bueno, por aquí no debe haber nada Barret lleva toda la presa del mundo Y nosotros mirando el panorama Sí, tío, es que Es bastante anti-roll Es bastante anti-roll Estamos a dos sectores de distancia Y está Obviamente O sea, la gente tendría Familia y Y bueno, que O sea, ha petado una ciudad entera O sea El orfanato Y Aeris no No está por aquí Todas esas estanterías se cayeron Y estamos Dos sectores más lejos O sea Incluso hay una grita en el suelo Hostia, es que mira el hueco, tío Mira el puto hueco Un sector de placa Otro sector Que aquí hubo el de rumbe y demás Un hueco entero Otro sector Es que la La escala de O sea Tenéis que imaginaros como Vuestra ciudad Que de repente Que haya En vuestra ciudad Había una ciudad por encima Y se caiga todo eso Es que es una escala brutal Esa mierda Vale, vamos a continuar Porque estamos a 100 metros Del objetivo Y se va a venir aquí En plan Una conversación Que tiene que ser Bastante, bastante dura Tiene que ser Bastante jodida Porque Bueno y de hecho Que la propia Elmira Tiene que estar preocupadísima Es en plan Mi hija se fue Mi hija no ha vuelto Desde hace A saber cuántos días Como hubiera estado En el sector 7 Porque me parece No sé si Cloud Llegó a decir que Y eso también De hecho De hecho Si que lo llegaron a decir Cuando nos fuimos Cuando Iris y Cloud Bueno Llegamos a casa De Iris y demás Iris le dijo a Elmira Que iba a ir A acompañar a Cloud Al sector 7 O sea que 100% Que O sea 100% Que Elmira Tiene que pensar Que Iris estaba En el sector 7 Y que Iris estaba Muerta Porque Fue a donde Le dijimos Que íbamos a ir Barret se Se ha ido corriendo A por su hija Así que vamos a A pasar sin más Imaginaos que Un bicho tan grande Como Barret Con un brazo de arma enorme Entra en tu puta casa O sea gritando Yo soy Barret Yo soy el padre de Marín Marín Ah 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 Marín Es una Ocapa Y Es una Un hermoso Que hermoso Que hermoso Ah 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 Pink Hoy es Pink Estoy dormido en la calle. Estoy dormido, ¿no? ¿Nos vamos a ir? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hablar con ella primero. Vale, no veo a Elmira muy preocupada para saber que... Bueno, acaba de ver a Klaus, se supone que Iris debería estar bien también. No sé, pero igualmente Iris no está aquí, es en plan... No sé, no sé, no sé. Vamos a ver a Marlene y luego... Porque yo soy Elmira y le pego un puñetazo a Klaus, en plan, ¿dónde está mi hija? No sé, pero Marlene está bien. Marlene, está bien. Fuerte. Debería intentar apuñar... exactamente. Ah, no, no está preocupada porque ya lo sabe. Vale, eso, eso cuadra. Yo creo que me he pedido lo que a alguien... Yo soy. Solo conocí, pero me hacía muy bien. Por eso, me he agarrado. No es culpa de suya. No es culpa de suya. Era una situación limitada. Era una situación limitada. Era una situación limitada. Era una situación limitada. Esa es la historia de que volviera allí. Ah... Por eso conocía a Senji y a los turcos. Esa es la historia de Kodaisu, ¿no? Lo han metido muy con embudo, los ancianos. Ahora, Elmira, supongo que explicará algo más. Lo han metido... Lo han metido, sí que tienen que confiar en ti. Lo han metido demasiado de golpe. Así es. El Eiris es un hijo de la antigüedad. Es un hijo de la antigüedad. Es un hijo de la antigüedad. Yo no lo he visto. Claro, tuvieron que ir aquí a dejar a Marlene. Por eso... Se despidió y demás. 15 años antes. No lo sabíamos hasta ahora. A la guerra. Su marido. Y aquí ha llegado a mi... Amado revisor de la estación. Que siempre lo explico cuando en el original paso por aquí. Pero... Que lo vio todo. Ahí está el revisor. El original paso por aquí. El revisor lo vio todo desde hace... ...veinte mil años. Vamos a ver esto que es importante. No... No sé si... No sé si... Lo del revisor lo explicaré. He ido a todos los días. Se presenta a la estación para ver si volvió a su marido. Y uno de los días... ...la encontró. A Eris y alguien... Que se parece mucho. No sé si... A Eris o a la seguridad. Por eso... Y se ha dicho que ella le mató. Sus últimas palabras. La verdadera madre de Eris. Y casi hago un spoiler. Por eso... ...Earis me llevó a ir. Nosotros hemos conocido muy bien. Debería hablar muy bien. Te has hablado mucho. Debería salir de cualquier lugar. Mi madre solo se ha vuelto a la星. No hay nada más. La星. Es un pensamiento de la historia. No me lo entendía. No me lo entendía. Si me dijo que es una星. Si me dijo que es una星. Si, me dijo que es una星. No. No. Es una persona muy curiosa. Esta es una mujer, ¿no? No. Yo no creo que has pensado que no hay nada de nada. ¿Cómo? Eres, me dijo que no había sentido. ¿Puede que alguna vez lo había ocurrido? ¿Qué pasa? Oye, ¿no? Tienes un gran lugar de la madre. No, no sé. No quiero tener nada, pero... Pero... ¡Pero que si no me quedé en casa! No me confiaste. Pero... Y luego, y después, y después de que el muestro de la esposa de la esposa... Que manda huevos. O sea, te dan permiso y palmas justo antes de la vacaciones, en plan... Te dan permiso para volver a tu casa y la palma es justo ahí. Tremenda putada. Pero bueno. Y con este tipo de cosas, ¿no? Hay mucho tiempo, pero era muy feliz. Hay un lugar muy malo. Y esas siluetas de Serge. Por el pelo. Y por la coro, ¿verdad? Kodaisi es el lugar que se convierte en el mundo del mundo del mundo, que es lo que nos ayudará a dar a nosotros. Sin embargo, hay muchas dudas, hay muchas dudas. Pero yo creo que es como un verdadero verdadero. Sin la compañía, que es posible que Aarysi... No, no, no es un discurso. Pero, Aaris, a veces no hay nadie, pero hay que escuchar una voz. No hay nada. Hay muchas cosas que me preocupen. Ah, pensé que este hombre que está diciendo es verdad. ¿Pero qué es lo que me parece? Si no, no hay nada. No hay nada que decir. En este caso, si no hay nada que decirle, no hay nada que decirle a la persona. Si no hay nada que decirle, no hay nada que decirle. Si no hay nada que decirle, no hay nada que decirle. ¿De verdad? ¡¿Qué haces?! ¡No te preocupes de que no te pierdas nada más! Si no te pierdas nada más de E.A.R.I.S., yo... ...muy... 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 ...y en cuanto a lo que has dicho, a... ...en el original también y tal, pero... ...esperaba que lo fueran a... ...hacer mejor aquí... ...hasta ahora había dicho que este juego está jodidamente bien escrito... ...ah... ...porque es de hecho de eso de lo que... ...de lo que va el remake de... ...de... Arreglar los agujeros en el guion Del original y demás, que tenía un montón A ver, supongo que no hay otra forma tampoco De contarlo, ¿no? O sea, en plan Si te lo vas metiendo de poquito a poquito Sería como también falso y demás Pero, o sea Cuando Seth dijo, es una anciana Y te lo dice así porque sí Es como, ¿por qué lo dices? En plan, no, no hacía falta Dar esa información Si me lo hubiera contado todo el mira aquí de golpe Aunque hubiera sido de golpe Hubiera, me hubiera parecido mejor Pero que te lo diga a Senja así directamente Lo suelta así, de golpe ¿Para qué? O sea, si le dices a alguien que va a morir En la placa, en el bombazo de la placa En el pilar de la placa Sin venir a cuento En plan, Aeryx es una anciana, jaja Pues yo que sé Pues vale, si voy a morir ¿Para qué me lo dices? Y aparte a mí no me dice nada O sí, no sé Porque Barret sí Bueno, no sé No sé, es un poco Me ha parecido un poco extraño Vamos a hablar con el mira otra vez A ver Y vamos a ver Si puedo interactuar con Marlene No está dormida ahí En plan Me voy a estar por aquí Y me dejan entrar Y de hecho Oh no, esta es la habitación de Aeryx He hecho bien en volver porque Esto no lo había visto antes Amuleto de invocación No lo había visto antes Si es que se veía Pero esto tiene que ser Porque es importante Las invocaciones en combate Vale Podría estudiar Equiparse A menos es importante Que he vuelto aquí Simplemente para Para explorar un poco Y para hablar con Marlene Y estaba el objeto Así que vamos a hablar con ella Ah, Barret Eso ha sido raro Ok, así que Mi curiosidad me premia Con un ítem de equipo Que parecía importante Vamos a ir arriba del todo Por si acaso Aunque Iba a decir Aunque no creo que me dejen pasar Pero sí que me dejan Ah, bueno Pero esto era simplemente El lazo de esta Tochunga Así que nada Vamos a ir abajo del todo Y vamos a A ver qué pasa con Con esto Se supone que Ha dicho Tifa Que esperemos Porque igual Cuando consiga Sinrar O que quiere Liberan a Iris y demás Pero a mí eso no me parece Demasiado O sea Estamos hablando de Sinrar Sabes En plan No me parece Demasiado creíble Aunque también es verdad Que Lo que ha dicho Klaus Es en plan Los turcos O sea Permitiendo O sea No llevándose a alguien Por la fuerza Ha sido un poco Un poco raro Y yo he nombrado Crisis Core Porque igual No tan pronto En En estos eventos Porque a Iris Era una niña Pero en Crisis Core Salen los turcos Y sale A Iris Y no puedo decir Mucho más Bastante dicho ya Así que Crisis Core Importante de cara A jugar al remake Crisis Core Salió Salió después de Final Fantasy 7 Original Pero Te amplía Es una precuela Así que es importante Importante jugarlo Antes del remake Vale Vamos a ir a Tenemos 900 metros Así que gente Muchas gracias Por haber estado por ahí Tanto en Youtube Como en Twitch Y nos vemos Hasta luego Adiós Vamos a ir de cosmo Vamos a ir Vamos a ir